Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Y después de todo Lo que tuve que pasar Las terapias, los amores De mentiras, más mentiras Y ahora quieres que sea tu amigo Pues amiga, dime cómo borro esto que siento Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más Porque vuelves a buscarme una vez más Que a veces es fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor Gracias por ver el video